Hola familias, Marzo es Mujeres Historia mes. Este mes para celebrar especiales mujeres en Historia, vamos a cumplir un proyecto que cada estudiante va a participar. Por selectando a una mujer en clase con mi. Después estudiantes van a completar partes del proyecto a casa. Estudiantes van a necesitar tu ayuda. Yo voy a mandar más información del requisito y requisito. Este es un proyecto que va a estar completo, 29 de Marzo. Gracias mucho por tu ayuda. Feliz Mujeres Historia mes.